Buenas tardes, mi nombre es Matías Luz Díaz, soy representante para Paraguay de la Escuela de la Casa de Noriu y me encuentro en ese momento en el Hombudo Yo de Valencia, España, practicando con mi profesor, el presidente de la Sociedad Europea de Buguay, Luis Noveira. Nos encontramos en este momento practicando Nainata Token, específicamente un kata llamado Bajo Gaeshi, que sería uno de los dos sete gata que se encuentran en el maquimono de la escuela. A continuación vamos a realizar la técnica y el señor Luis irá detallando más acerca de las estrategias que implica el uso de Nainata. Muchas gracias Matías. Como muy bien ha introducido Matías Sanz, la Nainata es un arma tremendamente estratégica, es un arma que va a emplear diversas situaciones y circunstancias que van a ser trampas, elementos que vamos dejando, para llevar a conducir a una posición concreta que al fin y al cabo va a ser la perdición, podríamos decir, del Kenshi en este caso, porque estamos hablando de uno de los dos capas de Nainata Token, Bajo Gaeshi. Va viene de umá, que es de caballo, yo, que viene de ué, que es de arriba o por encima, y gaeshi, que viene del verbo kaeru, que sería devolver. Entonces sería devolver lo que está encima del caballo, que en este caso sería el caballero, porque estaría planteado para la Nainata como defensa contra caballería. Entonces vamos a jugar con las alturas y vamos a jugar con las distancias, y vamos a tratar específicamente dos técnicas que para el lego pueden parecer similares, porque la técnica definitiva es exactamente la misma. Estamos hablando de Hisa Wakinostagiri, pero, además de que vamos a ver algunas características específicas para ejecutarla de forma correcta, vamos a ver que su empleo en estas dos secuencias, estamos hablando de la primera y la tercera secuencia del Bajo Gaeshi, son completamente distintas. Buscan objetos diferentes. Entonces me voy a servir en este caso de Matías San, representante Máximo de Paraguay, como Kenshi, en este caso como Uchidachi, para hacer la práctica de estas secuencias. En una primera secuencia vamos a partir ambas dos de Jumonji no Kamae, que es esta posición, filo hacia arriba, en la cual la Nainata debe permanecer en horizontal al suelo. Vamos a atacar en esta situación con Mako, para luego bajar a Hisa Wakinostagiri. Desde aquí, para bajar. El objeto de esta segunda técnica es poner al oponente lo suficientemente lejos de nosotros para generar un espacio que nos va a garantizar el siguiente ataque. Él cree que de una forma a otra va a poder acercarse, pero de forma de DI. Vamos a entrar antes de que él venga, por favor, Matías San, proteja aquí. Y cuando viene a hacerlo, levantamos, habiendo introducido nuestra Nainata en la zona de la axila, cortando lo que sería la arteria humeral y todos los nervios que irrigan el brazo. Entonces, desde aquí tendríamos. Si nos fijamos en esta posición, tenemos en primer lugar un obstáculo mecánico, que es evidentemente el asta de la Nainata, el cual ya desde ahí no va a poder descender. Por favor, intente descender el ato. Vemos que tiene el obstáculo como estamos viendo. En segundo lugar, estamos dándonos cuenta que aunque no tuviéramos el obstáculo, si él intentara cortarlo desde ahí sin acercarse, no, por favor, sin acercarse porque tiene la Nainata en la axila. Vemos que él a mí no me alcanza. Este es el objeto final de esta secuencia en esta técnica. Permanecer en una línea recta, la cual él consigue, en la que él no me alcanza, por eso estamos trabajando el DI, es decir, el acceder de forma anticipativa a su ataque. Entonces, de la misma forma, repetimos, por favor. Atacamos, vamos lejos y tenemos en esa misma línea la anticipación. Es muy importante en esta posición que nuestros brazos estén arriba lo suficientemente altos para garantizar la protección que debemos y tener la circunstancia, la situación controlada. Vemos que al fin y cabo, la situación de obligar, o sea, de exponer nuestra cabeza al enemigo cuando hemos realizado el gisagiría aquí, por favor, aquí abajo, es una trampa, porque estamos exponiendo mi cabeza haciéndole a él un blanco suculento, un blanco que puede parecer muy fácil en su ataque. Entonces, cuando viene, él cree que va a acceder con facilidad. Sin embargo, la trampa se encuentra ahí. Cuando él viene, ya tenemos aquí el corte en guatmusta. Sin embargo, cuando vemos la tercera secuencia de Bayou Gaessi, vamos a encontrarnos con la siguiente circunstancia. Yo voy a atacar Mako, él va a defender, sin embargo, cuando él ahora, voy a relajar ligeramente mi posición para que él ataque Mako. Él tiene aquí un objetivo cercano. Ahora ya no he bajado. Por tanto, es merecer que yo realice un movimiento de protección, un movimiento que voy a proteger con Avesui. Por favor, ataque el Mako. Bajando mi posición en una posición de cosa y obligando a él a que ataque y estando en esta posición, que me garantiza. Desde aquí, realizando un movimiento de hará, voy a llevar su fuerza hacia detrás y generando la posición él en Waki no Kamae, que me va a atacar en Mako y ir desde aquí. Como vemos, tendría acceso bastante fácil. Sin embargo, ahora vamos a jugar no tanto con la altura, sino con la distancia. La posición va a ser exactamente la misma. Voy a ir hacia detrás y voy a buscar la distancia en la cual él no me accede. Se encuentra en una situación en la cual él creía que iba a acercarse a mí y yo he provocado precisamente ese ataque para buscar precisamente esa circunstancia. Como vemos, si Matías, por favor, eleva el Makogiri más alto, veremos que la zona de acceso que estoy realizando sería un corte con el Kisaki, de acuerdo, en lo que sería la zona interior de lo que sería la axila, cortando arteria humeral, estaríamos cortando la zona de los nervios, impidiendo ya no solo el ataque mecánico, el ataque del Makogiri, sino también, es decir, eliminando al enemigo incluso en una posición en la cual la armadura no tiene protección alguna. Con ello, habríamos estudiado estas dos secuencias, en la cual pues Matías Sanz me ha ayudado a presentar estas explicaciones, que espero que hayan sido de enseñanza práctica para conocer algo más al respecto de nuestra tradición y de nuestras prácticas técnicas. Gracias por ver el video.